Abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, claro que sí. Este es el segundo festival de la cebolla, o sea, estamos hablando del festival de la cebolla en su segunda edición. ¿Por qué lo crearon en Ocotepec, el festival de la cebolla? Activar esa enorme cantidad de productores. Ocotepec es considerado el departamento que más cebolla produce en Honduras. Y de esta manera lo están incentivando, haciendo un festival. A esta hora de la tarde lo que tenemos es una exposición de stand de los productos que se usan para cultivar cebolla. Algunos productores que han traído su cebolla y también aquí donde estamos, aquí donde estamos, es un artesano nato, hijo de Ocotepec, que nos está mostrando cómo elabora una escultura de barro. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Mi nombre es Carlos Vallelarios, soy escultor. ¿Escultor de aquí de Nuevo Ocotepec? Sí, de aquí de Ocotepec. ¿Cuántos años dedicarse a mí? Bueno, yo la habilidad la tenía desde que era niño. Ya, ya, para cuando me dediqué en serio, ya tengo como unos 30 años de estar trabajando en esto. ¿Y ha vendido sus obras? Sí, he hecho esculturas grandes también. Bien, no sé si pasó ahí por las Mataras, ahí hice un soldado. Y tengo otro, un pajarito ahí por aquí, por el caso del partido. ¿Y jamás fue a una escuela de vida santa en esto? No, soy autodidacta. Autodidacta, qué interesante. ¿Cómo se siente usted de su pueblo, de su habilidad? Bueno, me siento bien porque es algo que Dios me regaló y es lo mejor que tengo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mi amigo. Ya vamos a hablar ampliamente porque se está haciendo un autorretrato. Estamos notando que es un autorretrato lo que está haciendo él. Compañeros, miren, este es el parque, esta es una de las calles principales de Ocotepec para la población que no conoce. Allá lo que tenemos al fondo es el nombre de Ocotepec. Ocotepec frente al templo de San José, que es el santo patrón de este municipio, que por cierto, el próximo mes es el día de San José. ¿Y saben qué significa eso? Significa feria, feria el próximo mes de marzo. Y lo que hay aquí es una exposición de todo ese producto que utilizan los productores de cebolla. Y aquí los jovencitos de bachillerato técnico profesional en agricultura. ¿De qué instituto, señorita? Mucho gusto. ¿Cómo se llama el colegio? Instituto Oficial Juventud Hondureña. ¿De aquí de Ocotepec? Sí. ¿De qué se trata esta exposición? Cuéntame. Bueno, esta exposición se trata sobre la feria de la cebolla. Sí. Como podemos observar, les tenemos aquí, podemos ver las clases de cebolla, que tenemos blanca, roja, maría. En el mural tenemos unas cosas ahí que podemos ver en municipios, en cuáles municipios más se cultiva la cebolla, que está Sinuapa, Concepción y Ocotepec. Por el lado de atrás tenemos lo que es las plagas, las enfermedades que más produce la cebolla. Sí. Bueno, qué bueno. ¿Y esta exposición va a estar todo el día hoy? ¿Hasta qué hora? Hasta las ocho y media. ¿De la noche? Sí. ¿Y mañana continúan? Mañana también continúan. Muchas gracias. 300 manzanas se están cultivando ahora en el departamento de Ocotepec en el tema de cebolla. Y lo dice en esa exposición que tienen ellos aquí en este momento. Oiga bien, 300 manzanas de cebolla se están produciendo solo en el departamento de Ocotepec. Compañeros, así está esta bonita exposición. Hemos visto que varias empresas también se han sumado aquí, han venido. Mírate, espérate David, espérate, mira qué tremenda cebolla esta, ¿ves? Miren, compañeros en estudio, enorme cebolla. Oíme qué grande, yo he visto esta cebolla, pero nunca la había visto tan grande, ¿verdad? Dice aquí Asociación de Productores de Cebolla de Ocotepec, Aproceo. Qué enorme cebolla, compañeros. Aquí también, miren, mira la cadastita que está acá, ¿ves? Qué bonita cantidad de cebolla. Es que aquí ya me dijeron que hay encurtidos, que hay comidas. Y mañana habrá una degustación de cebolla. Así que mañana van a poner comelones de cebolla. Y a los ganadores les van a dar un premio, nos han dicho. Y nos ha llamado poderosamente la atención precisamente aquí los amigos que tienen que ver con el tema de créditos. Pero lo que nos ha llamado la atención es como han arreglado su stand con, miren, canastas decoradas con cebollas rojas, cebollas blancas, cebollas amarillas. Qué bonito, qué bonito. De eso se trata, eso siento yo como el ambiente, ¿verdad? Le han puesto el sazón, el sabor, mucho gusto. ¿Su nombre? Alejandra Aguilar. Alejandra, cuéntame, Alejandra, ¿y dónde les hicieron las cadastitas tan bonitas de cebolla? Bien, nosotros hemos conseguido materiales en nuestros hogares con productos netamente, ¿verdad? No son artificiales, son naturales y eso es lo importante, ¿verdad? ¿Cebollas cultivadas aquí en Ocotepeque? Así es, cultivadas aquí en Ocotepeque. Qué bueno, qué bien, oígame. Mañana también nuevamente voy a estar acá. Mañana vamos a estar nuevamente apoyando lo que es el Festival de la Cebolla, segundo año consecutivo. Crédito Solidario como programa de gobierno está apoyando fuertemente, más directamente a los productores, ¿verdad? Con todos nuestros productos financieros y nuestros servicios que les brindamos. Sí, y que nos ha llamado mucho la atención realmente por esas bonitas canastas de cebolla que han colocado acá ellos. Compañeros, si no hay consultas, desde el más occidental de todos, pendientes a las 7 de la noche, es la coronación de la reina del Festival de la Cebolla. Y aquí en Ocotepeque, mañana hay un desfile por todas las calles con carrozas decoradas con cebolla. Este es el Festival de la Cebolla en Nueva Ocotepeque. Si no hay consultas, las imágenes son de David, el huracán Villeda y hoy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Hablecoma, la Televisión Digital.